Estamos entrando de lleno en la carnita de la conferencia mañanera. Vamos a dar contexto y es que el día de ayer el caso Gers Manero se debatió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Inclusive lanzamos una retransmisión a través del chapucero que, como dice el presidente, no es por presumir, pero llegó a cerca de 70 mil visualizaciones, una transmisión que duró prácticamente tres horas, la cual tenía mucho interés de parte de la ciudadanía. Y es que sí, se resolvió el caso tan polémico de Gers Manero este, pues que hablaban dentro de las grabaciones, que se acusaba incluso de que el mismo Gers estaba intentando ejercer presión sobre los ministros de la Suprema Corte para, pues para lograr que Alejandra Cuevas se mantuviera, pues privada de su libertad. Alejandra Cuevas sale de prisión. Corte concede amparo a Alejandra Cuevas. Vamos a ver, este es el documento que se exhibe, uy, por aquí lo tenía, aquí está, de parte de la Suprema Corte. Ponlo en grande porfiso. No se sale. Dice, el Pleno de la Suprema Corte otorga amparo liso y llano a Laura Morán y Alejandra Cuevas. El Pleno de la Suprema Corte analiza los proyectos de resolución de los recursos de revisión interpuestos por el Ministerio Público Federal y Alejandro Gers Manero, así como los recursos de revisión adhesiva interpuestos por Laura Morán y Alejandra Cuevas. Una impugnación a un amparo. En contra de las respectivas sentencias de amparo en las que concedió la protección constitucional a estas últimas por efectos y para que se corrijan vicios formales. De acuerdo con lo fallado en la sesión del pasado 14 de marzo, el Pleno procedió a analizar el fondo de los asuntos a fin de determinar si la orden de aprehensión y el auto de formal prisión dictados en contra de las quejosas son constitucionales. En particular, si se encontraba acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de las quejosas en el delito de homicidio doloso del señor Federico Gers Manero, el hermano de Alejandro Gers Manero. Al respecto, la Suprema Corte determinó que la orden de aprehensión y el auto de formal prisión dictados en contra de Laura y Alejandra son inconstitucionales, ya que la autoridad no acreditó los requisitos que establece la Constitución para ellos. En el caso de la señora Laura, luego de analizar las pruebas del expediente, el Tribunal Pleno determinó que la quejosa procuró, de acuerdo con sus posibilidades, atención y cuidados a su pareja. Pues ahí está, ese es el documento que exhibe de parte de la Suprema Corte, donde pues es liso y llano, no se le modifica nada, el proyecto pasa limpio y algo que hay que dejar muy claro, no hubo siquiera una pequeña controversia en cuanto al caso Gers Manero, fue 11 los ministros que votaron a favor de la inconstitucionalidad de la orden de aprehensión de Laura Morán y Alejandra Cuevas. Vamos a escuchar cómo se vivió esto desde la Suprema Corte de Justicia. Nos consulto al Pleno si se aprueban los resolutivos. Aprobados los resolutivos de manera unánime y de esta forma queda definitivamente resuelto este asunto. Se instruye en este momento a la Secretaría General de Acuerdos para que, por los medios más eficaces y expeditos, notifique a las autoridades correspondientes la determinación de este tema. Pues ahí está un poquito de lo que pasó, sobre todo la votación. Ya vimos todos los 11 magistrados, ministros, perdón, a favor de la liberación de estas dos señoras. Vamos a ver también cómo se vivió. Ahí te mandé un videito de YouTube. Nomás adelántale unos 20 segundos. No, el al lado. Adelántale unos 15 segundos. 20. Ahí. Vamos a ver igual las primeras declaraciones que dan los hijos y nietos de Laura y Alejandra a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando se da a conocer ya el resolutivo de parte de los ministros. Vámonos, ahí está Ana Paula. ¡Ana Paula! ¡Ana Paula! Así que, ¿qué take tú? Pues es que... No sabéis que le dejan pasar y que también venga Ana Paula. Aquí está Ana Paula. Bueno, nos acaban de informar que al igual que en el caso de mi abuela Laura Morán Servín, las ministras y los ministros han decidido por unanimidad la liberación absoluta de nuestra madre Alejandra Cuevas Morán. Muchas gracias a todos ustedes y como les dijimos hace rato, vamos a Santa Marta y ahí los esperamos para finalmente poder todos gritar... ¡Libertad para Alejandra! Gracias. Gracias, gracias. Hubo justicia. Así es, hubo justicia. Hoy las ministras y ministros demostraron su imparcialidad y que no debe de haber ningún funcionario más poderoso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De esta manera, bueno, pues eran los 11 ministros que han votado a favor de darle todos estos beneficios a los familiares. Así es, por unanimidad, tanto a mi abuela de 95 años que ha resistido como una guerrera para poder abrazar a mi madre antes de morir y a mi madre de casi 70 años que se encuentre en prisión por una fabricación, por un delito que ni siquiera está tipificado. Esto que nos ocurrió a nosotros le puede ocurrir a cualquier ciudadano o ciudadana de este país. Hay que hacer conciencia, hay que reflexionar y hay que todos unirnos para tener un estado de derecho más sólido, más fuerte, en donde se respete la ley, la presunción de inocencia, y como les comentaba hace rato, hay que erradicar esa aberración de la prisión preventiva oficiosa. Muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado durante todo este tiempo y estamos seguros, mis hermanos y yo, que sin su apoyo y sin la sociedad civil, ahorita nos enteramos de personas que vinieron de Culiacán, de Tamaulipas, de Puebla, sin conocernos, que todos los días están en las redes sociales apoyándonos. Eso nos demuestra la fuerza que tenemos como sociedad y que si nos unimos en las distintas causas y dejamos la burbuja del egoísmo, se pueden lograr las cosas. Hay que unirnos para lograr tener un México más justo, con equidad, con igualdad, y sobre todo con justicia y libertad. ¿Qué harán? ¿Qué harán cuando estén todos juntos? ¿Qué harán cuando estén todos juntos? Pues ahí está un poquito de lo que se vivió a las afueras de la Suprema Corte de Justicia. Ahí vemos a Alonso Castillo, hijo de Alejandra Cuevas, pues bueno, celebrando este resolutivo. Que hay que decirlo, fue prácticamente, esto diría, fue en la tardecita, un par de, no sé si horas, yo creo que un par de minutos después ya se libera a Alejandra Cuevas. Vamos a escuchar las primeras palabras de Alejandra Cuevas a su salida del penal donde se encontraba recluida. Hay que destacar aquí que acusa a Gers Manero, ya lo hemos escuchado, de que si no hubiera sido por los ministros de la Corte, Gers la hubiera hecho que se pudriera en la cárcel. Y de ahí también hace un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que la reciba en los días próximos. Vamos a escuchar lo que dijo Alejandra Cuevas. Que sin conocerme me han respaldado a mí y a mis hijos. Tengo la certeza que sin ustedes el fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero, me hubiera sepultado para siempre, en la cárcel con un delito que él fabricó, provocando un daño irreparable en mi familia y en mi vida. Por otra parte, agradezco al Poder Judicial que al final del túnel haya velado por nuestros intereses, por nuestros derechos más bien. Este agradecimiento no se lo extiendo al Poder Judicial de la Ciudad de México, pero sí lo hago al Poder Judicial de la Federación, a cada una de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y desde luego a la Presidencia de la Corte. Desde ahora quiero comunicar el interés que tengo de ser recibida por el Jefe de Estado mexicano Andrés Manuel López Obrador para respetuosamente pedirles que nos proteja de cualquier eventualidad futura a mi madre, a mis hijos y a mí, haciéndolo por la vía conducente, pero aprovecho la presencia de todos ustedes para expresarles que lo pedí en la cita lo antes posible. Mi vida cambió hace 528 días, ya que al conocer las entrañas de la cárcel y escuchar el número, el número interminable de injusticias y vivir con mujeres que llevan años, hoy que podrían estar libres, me ha dado la convicción que con la fundación que construyeron mis hijos y con la que espero que todos juntos, todos juntos, logremos que las mujeres que han sido abandonadas por su familia, por la sociedad y por los abogados de oficio puedan recuperar el aire que nos da la libertad. Desde que entré, me percajé, me percajé. Bueno, pues ante esta petición que hace Alejandra Cuevas, el día de hoy en la conferencia mañanera también se pronunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, celebró la decisión de la Suprema Corte sobre el caso Alejandra Cuevas y aquí destacar lo que, bueno, yo desde ayer lo decía, lo más importante es que después de que vemos y damos un poquito de contexto a lo que ha pasado antes, el cómo se manejaban los ministros el cómo el mismo Saldívar acusaba a sus compañeros ministros que estaban en funciones cuando estaban en el poder Borolas, en el que estaban intentando y que lograron encubrir a personas allegadas a la familia de Margarita e incluso al mismo Calderón Hinojosa quien evitó que se llevaran niños que habían sufrido quemaduras a los Estados Unidos para que esto no se hiciera una bola más grande. Lo recordamos muy bien, lo decía Saldívar, el cómo el brazo del poder, el brazo del presidente era tal y no había una división de absolutamente nada en la cual el presidente ordenaba a los ministros de la Suprema Corte. El presidente celebra hoy que ya los mandatarios nacionales o en este caso, por ejemplo, el mismo Gers Manero no se puede someter a los ministros a como lo hicieron Felipe Calderón en el caso de la guardería ABC. Vamos a escuchar lo que dijo el día de hoy el presidente López Obrador. Celebro que se haya tomado esa decisión por la Corte y creo que es la mejor manera de enfrentar las controversias, los conflictos, los problemas, el que nos ajustemos al marco legal y que prevalezca un auténtico, un verdadero Estado de Derecho. Antes esto no sucedía, antes era Estado de Chueco, no Estado de Derecho. No hace falta buscar muchos ejemplos. Baste con lo que declaró el actual presidente de la Suprema Corte de cómo fue presionado cuando el gobierno de Calderón desde el Ejecutivo para que cambiara su resolución. Eso ya no sucede. Ahora hay independencia, hay autonomía, no se simula. El Ejecutivo no es el poder de los poderes. Y esto es el cambio. Entonces, eso es lo que puedo comentar. Y qué bueno que se resuelven todos estos casos por la vía legal. Pues ahí está la postura del presidente marcando, creo que aquí no se trata de ver si estaba bien Sandra, si estaba bien Alejandra, si estaba bien Gers Manero. Creo que simplemente se hizo lo que decía la ley. Y la Suprema Corte de Justicia fue lo que dictaminó, hay que aceptarlo, si le guste o no. Entiendo que mucha gente estaba en contra también de Alejandra Cuevas. Pues es un tema familiar y delicado del cual, pues no sé, ahí sí no me gustaría opinar. La realidad es una, y es muy clara. Y yo siempre lo he dicho, y no es por aplaudirle siempre a todos los funcionarios del presidente, porque yo eso no lo he hecho. Una cosa es el presidente y otra cosa son los funcionarios. Y cada uno tiene que rendir cuentas conforme vaya entregando resultados. Y con la pena, discúlpenme, pero a mí Gers Manero, por lo menos como ciudadano, me ha quedado de ver muchísimo. Ha habido muchos resolutivos en los cuales vemos que Gers Manero va lento. Una pregunta, por ejemplo, ¿cómo está el tema de la orden de aprehensión de Ricardo Anaya? O sea, estamos terminando marzo, caray. Lo que sí vemos es que parece que la justicia, que en parte Gers Manero, es selectiva. ¿Por qué? No estamos diciendo que meta las manos para que metan a uno no preso. Lo que sí vemos es que los casos que le interesan a la fiscal, puta, vuelan. Y los que no, pues ahí los checamos luego con más calma. Digo, esa es la realidad. De ahí a que Alejandra Cuevas, el sobrino, la sobrina, eso es mitote y eso sería un problema familiar. Eso, por lo menos yo no voy a opinar. Pero lo que sí es, ok, aquí Gers Manero se ha visto lento y con la pena. Las cosas se dicen y punto. El presidente reiteró, como lo ha hecho y como lo debe de hacer, a su funcionario le reitera y confía en que siga al frente, al frente de la Fiscalía General de la República. Puso sobre la mesa, alguno de los reporteros cuestionó si se iba a retirar Gers Manero y él dijo que de momento tiene su confianza. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Creo que si existe esa información o ellos tienen esos elementos, deben de presentar una denuncia y confiar en las instituciones. Yo tengo confianza en el fiscal y tengo confianza en el presidente de la Suprema Corte de Justicia y en otros ministros. Ahora actuaron muy bien en este caso y así espero que sigan actuando todas las autoridades y repito, ya no es el tiempo de antes. Ya el presidente no da línea para beneficiar o para perjudicar a nadie, no se fabrican delitos, no se protege a influyentes, ya no es lo mismo de antes. Y pues qué bien que ustedes están atentos a estas investigaciones y son bienvenidos aquí. Pues ahí lo que dice y refrendando el presidente López Obrador, el apoyo que se le tiene al fiscal de la República todavía.